listo que se fue la luz y se cayó el internet ok entonces estábamos platicando le estaba comentando cuando se creó la reforma entonces dijo sabes que a todo lo que sea empresa productiva del estado le voy a llamar asignación todo lo que se le dé a una empresa productiva del estado se le va a llamar asignación y a todo lo que sea un contrato le voy a llamar área contractual ok entonces esa es la distinción prácticamente son similares pero pues tienen diferentes alguna o más bien el nombre o sea y en este caso solo tenemos una empresa productiva del estado que es Pemex hasta el momento entonces todo lo que sea Pemex le vamos a llamar asignación y todo lo que sea de contratistas le vamos a llamar área contractual ok entonces si ustedes quieren en algún momento revisar las áreas contractuales o las asignaciones pueden revisarlo también en internet y eso es público es información pública no regárenme un segundo porque esta cosa está pero cada vez peor entonces vamos a ver esto a ver aquí estamos listo listo entonces está mostrando si ustedes quieren por ejemplo ver aquí está las asignaciones vienen acá a este mapa de hidrocarburos que se llama mapa hidrocarburos.gov que es del centro del CNIH de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se los paso por internet y aquí ustedes podrán ver por ejemplo si le ponen acá en asignaciones y contratos despliegan esta cosa aquí la la pestañita bueno la esta cosa le ponen aquí asignaciones entonces despliegan esto y le ponen asignaciones vigentes y esto les va a dar las asignaciones como se dividieron es decir ustedes pueden aquí por ejemplo ver cuáles son los tipos de asignaciones que hay en donde están todas las asignaciones terrestres las marinas y aquí ustedes podrán ver por ejemplo esta la A173 la llave este lo que es no sé Wissotate Q Malop SA Ayatzil Tequel Utsil todas 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 estas asignaciones entonces aquí están divididos es diferente hablar de campos porque el campo un campo puede ser parte de una asignación parte de un contrato si ustedes quisieran un campo se podrían ir para acá le pican aquí y le ponen campos con reservas al 2021 y observen como aparecen otros campos entonces vamos a ver vamos a picarle aquí en asignaciones observen como una asignación podría incluir el campo o podría no incluirlo entonces si nosotros le picamos aquí en contratos también vamos a ver los contratos como están distribuidos hay algunos contratos que se dividen campos con las asignaciones sin embargo no se dividen las formaciones eso cambia un poco los naranjitas son los los contratos ok listo hasta el día de hoy pues no hay o más bien lo que se busca es que aunque se llame el campo igual por ejemplo se puede llamar el campo vamos a ponerle Samaria y algún contratista está explorando en Samaria pero no tiene permitido explorar en la en las formaciones que son de Pemex entonces el campo puede ser campo Samaria sin embargo la formación está restringida a que solamente sea lo que es del contratista y lo que es de Pemex un caso contrario de un yacimiento de unificación pues es un caso quien sabe como se llama ese ese yacimiento que pues que está ahorita en controversia entre el Estado mexicano y una empresa a ver si saben ese tema por un yacimiento que está compartido quien ha escuchado de ese de ese de ese tema de Talos así es como se llama el yacimiento o el campo más Sama es el es el caso de Talos es el caso entre entre Pemex y el contratista gracias Evelin sobre el campo Sama pues resulta que Talos encontró un campo haciendo sus estudios de exploración de todo el análisis perforó sus pozos y parte de este campo pues estaba dividido y entonces quedó parte Talos y parte Pemex entonces pues después de varios análisis se encontró que Pemex posee el 51% de este campo y entonces ahorita está la controversia porque se le asignó a Pemex como operador del campo sin embargo Talos dice sabes que pues no yo quería operar porque yo ya invertí yo ya le metí lana y la verdad es que Pemex pues ahorita así como que con mucha lana pues la verdad es que no tiene y desarrollar un campo marino es complicado y más pues con ciertas características que tiene este campo entonces Talos dice yo puedo invertir a corto plazo Pemex dice yo yo lo quiero y y ahorita pues ya se le asignó a Pemex entonces está pues como el estir ella floja ese es un tema bastante importante y es un tema bastante controversial es un tema también que que pues sigue en disputa y está si ustedes ven los periódicos pues está a punto de irse a tribunales internacionales por esta situación ustedes yo les recomiendo que ya empiecen a meterse a temas ya de la industria petrolera porque a veces veo que pues que que realmente no conocen ni cómo está la industria petrolera a nivel nacional ni menos internacional entonces pero bueno eso sí ya depende de cada quien eso sí nos enseña en universidad es el interés que tenga cada quien por lo que se quiere dedicar entonces bueno retomando un poco el tema pues pasó esto pasó la reforma y entonces se generaron diferentes leyes y entre estas leyes se generó una que se llama LEASH que se llama ley de ingresos sobre hidrocarburos entonces es sobre lo que vamos a ver hoy la ley de ingresos sobre hidrocarburos que es la LEASH entonces viene la reforma viene todo esto en 2013 y entonces se generan estas asignaciones estos contratos y entonces a ver ya llevaron legislación de la industria petrolera entonces supongo que ya saben o más bien ya deben de saber o deberían de saber cuáles son los tipos de contratos que hay entonces a ver vamos a a ver a ver a ver Enrique Ortiz cuáles son los tipos de contratos que hay Enrique era por uno aunque sea por licitación era no licitación es lo que tú haces para otorgarle el contrato a alguien es como yo licito yo licito el campo Samaria y participa Armando participa Kevin participa Víctor Ábalos y ya ahí tú dices se le otorga a este es una licitación es como el proceso de ok ok listo Enrique no hay problema al menos pasaste listo a ver Armando están los de licencia los de producción compartida los de servicios y hay otros dos pero no recuerdo a ver Kevin gracias Armando licencia producción compartida servicios igual otro Kevin puede ser por este compartir contrato de producción compartida ese ya ese ya ese es uno de licencia es uno producción compartida otro de servicios servicios otro más joint inventory ese también es bueno como la asociación como una alianza así es ese también es uno bastante importante sí gracias a ver Michelle cuál falta no pues creo que ya ninguno el de utilidad creo que ya lo dijeron con el de producción compartida hay uno que es de producción compartida hay otro que es de utilidad y el de servicio y licencia sí entonces hay hay una diferencia entre el de utilidad y el de producción compartida ese faltaba también o sea de hecho de ese no hay todavía de utilidad no hubo contratos todavía tampoco de servicios pero sí también esos entonces aquí está producción compartida licencia utilidad compartida que fue el que mencionó Evelyn y el de servicios ok entonces se generan se generan estos contratos se genera este el de joint venture entonces este contrato también le permite a Pemex asociarse con cualquier otra empresa no entonces Pemex puede hubo algunos contratos en los que prácticamente se asoció y estos son como farmouts hay dos contratos uno es el campo hogarrio y otro es el campo Cárdenas Mora que son los que trae Pemex que fue así sabes que nos asociamos y nos vamos 50-50 y entonces yo invierto yo operador invierto pero tú también como Pemex tienes que invertir entonces ya los dos invierten se dividen el riesgo y pues prácticamente permite que puedan seguir invirtiéndole a un pero con una división de la inversión y a la vez una división del riesgo y uno de los campos que se licitó fue fue el de aparte de aparte de hogarrio y Cárdenas Mora está Trion Trion es un campo de aguas profundas que pues también entró como farm out entonces este campo de Trion pues le permite a Pemex sabes que nos vamos a dividir el riesgo pero ahora tú lo que está es el HP Billington le permite sabes que ahora tú vas a invertirle tú le vas a meter lana y entonces de lo que tú le metas prácticamente ya ok lo que ganes pues va a ser un porcentaje para ti y me vas a dar a mi estado otro porcentaje hay algunas controversias porque por ejemplo en este de Trion dice sabes que si tú le inviertes tú siendo BHP tú le inviertes le metes lana entra como contrato de licencia pero entonces las ganancias para el contratista en un contrato de licencia son más altas y entonces alguien podrá decir no pues rateros y se quedaron el dinero y que los contratistas que ya le vendieron el petróleo a los operadores y a los privados y todo eso eso es como muy común escucharlo y a veces pues uno pudiera pensar y si uno desconoce el tema pues se va por lo primero que escuchan pero pues pónganse a analizar un poco las cosas dice sabes que ok estás en aguas profundas estás en una en un área que México lleva más de 15 años tratando de desarrollar y que no ha sido posible que son las aguas profundas mientras que en Estados Unidos tú te vas al mar del norte allá prácticamente ya están desmantelando plataformas en aguas profundas y nosotros acá pues estamos peleándonos para ver si le otorgamos permisos a algún operador para que continúe explorando las aguas profundas sabiendo que hay mucho potencial en lo que es pues el cinturón plegado de perdido en el hoyo del adorno y entonces pues mientras en otros países ya se están ya están prácticamente dejando las aguas profundas ya explotaron los campos ya quedaron y ya lo estamos abandonando para irnos a otro tipo de energías aquí todavía nos estamos peleando a ver si somos privatizadores y si se puede y todo eso y tratando de pues de ver si le entran o no le entran a las aguas profundas o a los yacimientos no convencionales entonces ese es el problema como que se politiza mucho este tipo de situaciones y bueno pues al final el petróleo es político no nada más es una parte técnica pero bueno entonces en la parte de aguas profundas se le otorgó este permiso a esta empresa y se dijo sabes que tú vas en asociación con Pemex entonces en esta situación se le dijo a la empresa todo lo que tú tienes que invertir tú tienes que invertir exactamente lo mismo que ya invirtió Pemex y de ahí para arriba y si Pemex ya invirtió 700 millones de dólares en perforar estos pozos en aguas profundas pues ahora tu empresa tienes que invertir estos 700 más el adicional cuál es el beneficio que esta empresa va a tener que si esto de Trion sale productor y lo desarrolla tú le vas a dar de ganancias al Estado el 30 40% y tú te vas a quedar un 60% entonces tú dirás bueno pues no me conviene o si te conviene esa es la pregunta pero en realidad si tú lo ves en cuestión de riesgo pues prácticamente si te o si le conviene al Estado porque ya no está invirtiendo en algo tan riesgoso que es andar en aguas profundas o explorar en aguas profundas y desarrollar estás dejando que la empresa lo haga y de lo que ellos inviertan y ellos ganen entonces tú me vas a dar un porcentaje entonces creo que si hay un beneficio o sea si hay un beneficio que pues dependerá de cómo lo quiera tomar cada uno pero pues es como si yo ustedes ven la si ustedes alguien llega y les dice sabes que nada más dame chance de poner una empresa yo le voy a invertir para esa empresa yo voy a poner todo o sea yo voy a poner la lana yo voy a poner el lugar yo voy a poner los insumos pero yo necesito por ejemplo que me prestes pues tu casa entonces préstame tu casa yo pongo mi empresa y si yo salgo ganador o si la empresa da buenos resultados pues yo te doy el 40% y yo me quedo el 60% pero tú no vas a poner nada más que tu casa o sea tú ya no vas a invertir nada y entonces ahí es donde dices bueno pues creo que si conviene ¿no? si conviene porque el riesgo de que de que de que pegue o no pegue pues es muy alto este entonces más bien el riesgo de que no pegue pues es alto entonces yo te presto te presto mi casa y entonces bueno pues tú inviértele y ya si da buenos resultados bueno adelante Víctor pero ¿cuál sería la contraparte en dado de que no no pegue en dado caso? o sea ¿en qué se perjudicaría el que está prestando prácticamente pues el el suelo o por ejemplo en qué perjudicaría por ejemplo a Pemex que está prestando pues que está más bien dando concesión para que se utilice esos yacimientos aquí aquí quien presta o más bien quien otorga el 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 área es el estado ¿no? o sea es el estado mexicano entonces el estado mexicano en los contratos de licencia todos estos contratos que están aquí dice sabes que yo te presto esta área tú explórala tú desarrollala y si no encuentras nada me la regresas o sea en realidad no tienes una algo perjudicial o sea en realidad es como pues yo te lo presto para ver qué hay aquí lo que hizo el estado es la verdad pues le otorgó algunas áreas sinceramente complicadas y algunas áreas que eran muy difíciles para Pemex ya de desarrollar porque el hecho de que Pemex tenga también estas pequeñas áreas o estos pequeños campos que ya no producen prácticamente nada que son campos ya muy pequeños que son campos que se licitaron en la ronda 1.3 eran campitos campitos que producían 500 barriles 600 barriles entonces estos campos Pemex ya no los quiso y dijo sabes que quédatelos porque a mí me sale más caro mantener su operación y su mantenimiento que abandonarlos y dejarlos y cederlos entonces las empresas nuevas que son empresas mexicanas algunas dijeron sabes que yo sí le entro porque estas empresas son empresas pequeñitas son empresas de 30 personas que tienen o 20 personas que tienen nada más la infraestructura pues rentada tienen pues una casa la vuelven oficina y todo eso y para esta empresa no es tan oneroso mantener uno de estos campos entonces realmente aquí no habría digamos algo perjudicial para el estado y si tú hablas de aguas profundas tampoco habría algo perjudicial para el estado en realidad es un beneficio la única cuestión es que en aguas profundas este campo trión pues digamos que ya había sido explorado ya Pemex ya la había invertido Pemex ya había encontrado estos hidrocarburos en teoría porque había hecho nada más un pozo o dos pozos me parece y ya medio tenía un identificado que algo había el problema es que también pues para para el estado cuando se hacen los proyectos los proyectos de presupuesto invertirle aguas profundas es muy costoso no siempre no es fácil que Pemex le vaya a invertir aguas profundas pues ¿por qué? porque le vas a meter mucha lana a aguas profundas imagínate la renta de un equipo de perforación en aguas profundas te cuesta un millón de dólares al día entonces imagínate toda la lana que le tendría que meter para perforar un pozo en aguas profundas y sabes que no se lo metas ahí mejor méteselo a los campos ahorita como los estos campos que le llamaron prioritarios que son como Mulach Tetl Tlacame Esa este el otro Coba entonces todos estos campos son 17 campos pues sabes que métele mejor lana a estos campos marinos que son más fáciles de desarrollar y hay infraestructura a meterle lana a aguas profundas entonces lo que lo que te permite el contrato de licencia cuando lo otorgas es que el operador que lo vaya a desarrollar pues le pueda meter toda la lana en realidad no hay una o sea si sale con malos resultados no hay una algo perjudicial para el estado simplemente llega el operador y te lo regresa el problema sería para el operador porque ellos le invierten le meten dinero y si sale perjudicial o no perjudicial más si sale con resultados negativos o resultados no comerciales usted tiene que regresar al campo pero tú como estado dices bueno pues yo no le perdí o sea no hubo no hubo bronca entonces ese es el beneficio adelante no ya se me quedó claro ese es realmente el beneficio que ahora si lo ves del otro lado ya cuando sale productor si tú lo ves como negocio imagínate nada más sale productor trae buenos resultados y entonces pues tú te quedas el 60 o el 70% tú como empresa privada y al estado solamente le das el 30% entonces aquí es en donde dices bueno yo ¿por qué a ti como empresa te convendría invertir? porque son contratos que duran 30 años son contratos que duran 25 años entonces si lo ves como negocio y si tú ya hiciste un buen análisis y dijiste sabes que identificaste que sí puede haber buenos resultados entonces lo que puedes hacer es ah bueno si le invierto lo que te decía de invertirle tienes tu casa te prestan la casa o bueno tú prestas tu casa llegas como empresa privada si le invierto porque estoy viendo que hay potencial para que esto dé buenos resultados y como yo firmo un contrato durante 25 años a mí como empresa me conviene porque durante 25 años yo voy a estar ganando de que tú me prestes la casa y entonces durante 25 años yo voy a estar recibiendo el 60 o el 70% de las ganancias y a ti te voy a dar el 30% depende del proyecto depende del proyecto es el tipo de contrato que se tiene que realizar no nada más es como pues a este si le doy a este no le doy y dale a uno de licencia este da celo de producción compartida o sea por eso es que también el estado evaluó el riesgo y dijo que nos conviene más en este contrato de aguas profundas pues me conviene más un contrato de licencia para no invertirle y pues dividir más bien que el riesgo se lo quede el operador y si sale con buenos resultados no pues súper bien y entonces uno de los operadores también que pues es un operador fuerte porque también es lo que buscó es lo que se buscaba en este tipo de contratos que en aguas profundas pues obviamente llegaron operadores con experiencia y ahí tenemos a Shell tenemos a Total tenemos a BHP entonces son operadores que pues ya tienen bastante tiempo operando en aguas profundas a nivel internacional entonces eso es un contrato de licencia el contrato de producción compartida cambia un poco porque ahí sí dice sabes que el estado dice sabes que ok vámonos con producción compartida y entonces de lo que tú produzcas tú me vas a dar el 60% o el 70% y te vas a quedar el 30% ¿cuál es la diferencia aquí? que yo como estado voy a ser tu socio entonces prácticamente es una sociedad estado empresa privada y entonces aquí sí hay un riesgo compartido y sí hay costos compartidos entonces en este contrato de producción compartida ahí sí a mí como estado no me convendría que no saliera con buenos resultados ahí sí yo busco que tenga buenos resultados ¿por qué? porque de lo que yo invierta yo también como estado voy a dejar que tú deduzcas algunos costos ¿no? entonces ese ha sido un tema bastante controversial o bastante complicado que se ha dado hoy en día porque entonces tú como empresa puedes llegar y decirme bueno pues este pozo que a lo mejor te costó 10 millones llegas y a mí como es a mí al estado me dices que te costó 20 o que te costó 30 y me das tus números y me dices no pues aquí están mis números 30 millones siendo que ese pozo costó 10 ¿no? pero tú esos 30 los puedes deducir y entonces los deduces y yo te tengo que regresar una lana como estado y entonces pues tú me puedes ahora sí estar picando los ojos entonces lo que hace aquí el fondo mexicano la CNH Hacienda usan costos de referencia y entonces dicen ¿sabes qué? a ver aguántame a ver a mí o de acuerdo con mi análisis yo encontré que el pozo vamos a suponer un pozo de 4 o 5 etapas en una región como Burgos o en un campo marino a un pozo tipo Pemex que no sé vamos a suponer de ciertas características que depresión temperatura profundidad todo eso pues yo ya encontré que estos pozos más o menos están en 10 millones y tú me lo estás queriendo tú que estás queriendo meter el costo como si fueran 30 millones entonces no se puede no se vale y entonces yo lo que hago como órgano regulador sabes que te digo no va para atrás y entonces ajusta tus costos porque si no pues no te voy a permitir que no te voy a aprobar ni tu plan de desarrollo ni tu programa de trabajo y presupuesto entonces eso es lo que hacen los contratos de producción compartido pero ahí sí ahí sí la ganancia pues es diferente ahí sí es como sabes qué ok de lo que produzcas pues me das una parte y la otra parte te la quedas ahí ya es el pago en especie sí y viene otro más que es el de utilidad compartida ahí también ahí es algo similar al de producción compartida nada más que acá es con dinero ya no es en especie en producción compartida yo te pago con barriles de petróleo y en utilidad compartida yo te pago con lana o sea yo te vendo los barriles de petróleo más bien sí yo te doy no sé 100 mil barriles y de esos pues tú me vas a dar una lana lo que cuesten esos 100 mil barriles y de ahí pues nos vamos 50 digo 60 a 40 70 a 30 etcétera y de servicios pues simplemente ahí es recuperación de costos yo te doy el servicio por ejemplo una empresa como Schlumberger como Halliburton como Baker dicen ok yo te doy el servicio a mí me das el campo yo te doy los servicios para operar el campo yo no soy el operador el operador sigue siendo el representante del estado pero pues de lo que tú ganes págame los servicios o sea nada más págame el servicio de perforación el servicio de mantenimiento el servicio de reparación mayor de reparación menor etcétera entonces esos son los de servicios hoy en día únicamente tenemos producción compartida licencia pero aquí también falta indicar los que traemos de migraciones migración con socio y sin socio que son las que hace Pemex y traemos también los de joint venture hasta aquí todo bien voy a tomar agua todo bien todo bien se me está yendo los listo entonces vamos a darle y listo entonces aquí está nada más la descripción están las asignaciones los dividendos los contratos entonces qué es lo que tú tienes que pagar ok como asignación y como contrato todos tienen que pagar derecho de exploración de hidrocarburos que es una una cuota contractual para la fase exploratoria entonces si tú vas a explorar tú eres la empresa tú me tienes que pagar a mi estado una lana una cantidad fija por esa fase exploratoria ok y entonces también la otra es que el gobierno o bueno el la secretaria de energía o los lineamientos este o más en los contratos y la misma Alish dice ok págame nada más una lana por para que tú explores no hay bronca pero si pasan cinco años o tres años más bien si pasan tres años y tú no has desarrollado y tú no y tú todavía no pasas de la fase exploratoria a la evaluación entonces yo te voy a incrementar el costo de la fase exploratoria entonces me parece que han de ser como mil trescientos dólares por metro si entonces eso para qué es pues para obligar al contratista o al asignatario a que pues le invierta más y se apure a explorar porque también alguien como contratista o alguien como asignatario puede decir sabes que me la llevo bien relax ahí me medio tengo el área este cuando ya tenga una lana ya le meto y me pongo a explorar o me la llevo muy tranquila y me quedo con mi área entonces si tú tienes un área de doscientos kilómetros cuadrados pues imagínense nada más ustedes multiplíquenlo por mil trescientos dólares por kilómetro y entonces pues se vale una la nota y estar pagando eso cada año o sea no tendría sentido si no vas a sacar nada pero eso es para presionar a los operadores pues para que le metan dinero y puedan explorar más rápido entonces también están los derechos de extracción de hidrocarburos o las regalías es decir tú ya extrajiste tu hidrocarburo pero ahora pues me tienes que pagar una lana que es que ahí ya depende de si es de licencia o si es de producción compartida entonces los de utilidad compartida bueno pues viene el porcentaje de la utilidad y luego viene un impuesto por la actividad de exploración y extracción ese es otro impuesto que también se tiene que pagar y otro impuesto más que es el impuesto sobre la renta a Pemex se le carga un impuesto que es el DUC que es el derecho por la utilidad compartida ese derecho ese sí está está más complicado porque ese no lo tienen los contratos entonces ese es el que realmente hace que Pemex tenga que jalar mucha mucha lana para poder operar entonces este es el que realmente le parte pues digamos le parte se me fue la palabra bueno si sé cuál es la palabra nada más que no lo quise decir pues le dan la torre le dan la torre a Pemex porque pues es el que le quita mayor porcentaje pero hoy en día está en un 54% lo que se le tiene que lo que Pemex le tiene que pagar al Estado ok entonces este es el que están tratando de bajar es el que está tratando de bajar el gobierno y me parece que el próximo año va a bajar al 49% 49-48 no estoy muy seguro aquí el problema o el asunto es también que si tú le bajas este DUC a Pemex pues dices va la carga fiscal es menor pero cuál es la situación lo que ingresa al Estado también es menor entonces cómo compenso eso pues está cañón porque como somos un país dependiente del petróleo entonces pues contra quién me voy pues contra los pequeños o los medianos contribuyentes que somos nosotros entonces pues qué hago pues le aumento impuestos a otras cosas entonces métele impuestos pues no sé métele un impuesto al transporte público métele un impuesto al peaje métele un impuesto a buscas por dónde le metes impuestos a otras cosas y entonces pues por un lado le apoyas a Pemex en teoría con esta esta idea de querer fortalecerlo en esta en esta pues esta política pero por otro lado dices bueno pues como este este porcentaje que le estoy bajando pues me va a generar que tenga una deducción en los ingresos para el próximo año pues entonces a quién se lo cargo pues yo creo que al pequeño al mediano contribuyente y entonces bueno pues es esta situación no es algo tan sencillo así como de bájale la carga fiscal por un lado pero le vas a pegar por otro a otras cosas entonces así está la situación esto es esto es lo que es el régimen de asignaciones y régimen de contratos ok entonces no anda por aquí Vargas no anda contigo ahí Iván no lo veo no profe ahora nos quedaron juntos si bueno está bien se nos desapareció Vargas en fin entonces la Lish en los artículos sus diferentes artículos divide en una parte contratos en otra parte asignaciones en otra parte contratos de licencia en otra parte entonces la Lish te dice a ver qué es lo que tú tienes que pagar entonces en uno de los artículos te dice sabes que por ejemplo este en la cuestión de contratos de licencia te dice a ver cuando tú llegues cuando tú inicies tu contrato tú me vas a dar algo que se llama bono a la firma es decir cuando tú llegues y firmes tú me vas a dar una lana y después cuando empieces la exploración pues vas a tener que pagarme otra lana como cuota contractual en la fase exploratoria y va y entonces ya cuando empieces la producción entonces ahora sí ya sea que tú me pagues la transmisión onerosa es decir tú produces mil barriles y de esos mil barriles yo te los vendo se los doy le reporto al fondo mexicano del petróleo se los vendía al operador del estado o al comprador del estado que es el Pemex internacional PMI ya no es Pemex internacional se quedó como PMI le vendes ese hidrocarburo PMI te lo paga le pagas al fondo mexicano del petróleo y entonces el fondo mexicano del petróleo dice sabes que a ver para el estado a mi estado me toca el 30% y a ti te va a tocar el 70% ok entonces tú ya le pagaste y ahí tienes que pagarle ese 30% pues es una regalía ese 30% para el estado es la regalía ok perdón que perdón que le interrumpa pero creo que no lo vio es que puse en el chat que este Vargas fue a la vacuna ah fue a la vacuna se nos ha conectado está bien está bien vale gracias listo gracias Iván la tasa el porcentaje que se le paga por el valor de los hidrocarburos bueno este es otro egreso es otra lana que tú tienes que pagarle al estado esto es importante porque es cuánto le tengo que estar pagando al estado por cada tipo de contrato aquí estamos hablando de contratos de licencia entonces este es el a lo que se dice tasa el valor contractual de los hidrocarburos si ustedes se van a los contratos en sus anexos te dice cómo vas a calcular el valor de esta tasa y ya te dice cómo es el porcentaje ok entonces el contrato te dice el valor contractual de los hidrocarburos es la suma del valor contractual del petróleo el valor contractual del gas natural y el valor contractual de los condensados es decir cómo cuál va a ser tu indicador normalmente uno de estos indicadores o de estos valores contractuales es el tipo Brent entonces te dice sabes que mira si este está arriba de 40 me vas a pagar de 40 dólares por barril me vas a pagar tanto si este está por debajo entonces nada más págame los 40 o págame menos entonces entonces aquí es como el contrato te dice ah bueno así vamos a calcular el valor contractual de los hidrocarburos si ustedes se vienen el valor contractual de cada uno de ellos se calcula como precio contractual por el volumen de producción ok el precio contractual si yo te puse el precio de acuerdo con el crudo marcador que es el Brent lo multiplicas por el volumen de producción y ya sacas el valor contractual de los hidrocarburos y luego ya con eso pues ya le das la lana a favor del Estado si ustedes se vienen para acá y le dan aquí fondo mexicano mexicano del petróleo si ustedes se vienen para acá le dan al fondo mexicano del petróleo la página del fondo ahí está y luego estas vamos a ver aquí está aquí está aquí en esta parte en el fondo mexicano del petróleo ustedes pueden tener acceso a todo lo que han pagado los contratistas ya sea por mes o por año el volumen comercializado el precio contractual de los hidrocarburos que se ha pagado también lo pueden ver por contrato entonces esto es importante porque aquí están los contratos por ejemplo los contratos de licencia le pican acá si ustedes tienen interés en ver de algún contrato igual aquí lo pueden sacar a ver cómo van los contratos los barriles que han producido y si aquí quieren por ejemplo los contratos de producción compartida seis contratos de producción compartida si quieren verlo por contrato de forma individual vamos a ver uno vamos a ver el contrato de este que es el de ENI entonces aquí ustedes le pican observen esto participación sobre la utilidad del proyecto el 83% es del estado y el 16% es del contratista es decir tú cuando ya empieces a producir a mi estado me tienes que dar el 83% de esos hidrocarburos ok yo soy dueño como estado del 83% entonces de lo que tú saques a mi me tienes que regresar esta parte vamos a ver un contrato de licencia aquí está vamos a ver estos contratos son muy pequeñitos vamos a ver uno más más grande este mi Ketla por ejemplo observen esto participación del contratista 78% participación del estado 21% entonces ¿cuál tiene mayor participación del estado? el de producción compartida o el de licencia ¿cuál tiene mayor participación quién me lo dice? ¿sería la contratista? ¿en cuál? en la que nos acaba de mostrar por ejemplo aquí pues podemos ver que es del 78.64% en la de la participación contratista ahora la pregunta es Iván gracias ¿por qué tiene más participación el contratista en uno de licencia que en uno de producción compartida? el de producción compartida me decía que el estado tenía el 80 y tantos por ciento y aquí me dice que solamente tiene el 21 ¿por qué? pues es que ahí va ahí también va a ser depende de las ganancias ¿no? depende de las ganancias pero pero ¿por qué? a mí como estado o sea uno de producción de producción compartida me va a dar más en porcentaje ¿no? pero entonces ¿para qué creo uno de licencia? este de licencia tiene el 78 o sea le estaría dando el 78% al contratista y yo estado solo me quedo el 21 ¿por qué? o ¿cuál es la conveniencia? es porque la empresa asume todos los riesgos bueno bajando los mayores riesgos y al estado solo le da como una pues sí le da una un pequeño porcentaje pero se debe decir que el que tiene todo el riesgo es la empresa así es Armando es lo que lo que platicaba hace rato ¿no? o sea yo voy a llegar y le voy a meter lana 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 y ya todo más me prestas tu casa ¿no? pero yo voy a llegar y oye pues préstame tu casa pero yo voy a meter el equipo para operar yo voy a meter todo el dinero yo voy a meter a la gente yo voy a meter todo y si sale mal pues yo le pierdo si sale bueno pues bueno yo ya asumí el riesgo entonces pues es justo que me quede el 78% ¿no? yo lo vería justo porque yo estoy corriendo un riesgo muy fuerte sobre todo en un pozo de aguas profundas o un campo de aguas profundas entonces eso eso creo que en este tipo de contratos si conviene estos contratos pequeñitos que están aquí estos de mariógrafo carretas todos estos campos estos Benavides Cuchapa Peñablanca Calibrador Duna Molocan estos campos no los quiso Pemex estos campos dijo Pemex que para mí ya no son rentables para mí son campos muy pequeños que me están causando mucho tener que pagar el mantenimiento tener que pagar el hecho de tenerlos ahí medio produciendo tenerlos cerrados aún teniendo cerrado un campo tengo que pagar por eso si hay alguna fuga si hay algún problema ecológico yo tengo que cubrirlo yo los tengo a resguardo entonces estos campitos todos son de licencia y llegaron estas empresas que están aquí estas empresas por ejemplo este de Benavides Primavera que llegó el consorcio petrolero 5M del Golfo y dijo ok pues yo lo pero pero yo me voy a quedar el 63% y a ti Estado te voy a dar el 36% profesor son los que salen en las rondas 1 o 2 estos campos de licencia estos son de la ronda 1 o 3 todos estos son de la ronda 1 o 3 son campos muy pequeños que Pemex no quiso pero estaban produciendo tenían una producción baja tenían producciones de hasta de 100 barriles 200 300 barriles los de la ronda 1 o 2 son los campos en donde entró Jaguar y Pantera que es como ahí hicieron un asunto pues el asunto fiscal y todo eso y generaron dos dos empresas que le llamaron Jaguar y Pantera esos son de la ronda 1 o 2 que son campos de allá de Burgos pero también son campos bueno esos de la 1 o 2 no son tan pequeños esos todavía tienen más probabilidades de obtener algún porcentaje de producción mayor pero estos campitos estos de plano estos estos que estamos viendo aquí definitivamente son este mariógrafo es también un campo muy pequeño observen donde está millones de pies cúbicos 3.9 millones de pies cúbicos lo que traía de producción o sea si ustedes lo comparan si lo ven con con un campo como como Nejo por ejemplo la producción de Nejo se lleva totalmente a lo que es este campo vamos a ver cuánto tiene Nejo de producción vamos a ver esta parte este da Nejo ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está Burgos producción vamos a ver por campo vamos a ver la asignación vamos a ver déjame ver aquí está no trae no trae no trae el de los se me parece que es el A22 observen 20 20 millones de pies cúbicos 20 millones contra los 3 que traíamos de ese de ese campo este trae 48 millones que es el área vamos a ver vamos a verlo por por campo vamos a ver si nos lo da bien ahí está Nejo 3 milloncitos 18 39 millones y acá tú traes 3 millones y bajando entonces me dice bueno o sea yo he estado te lo dejo a ver que le sacas y de lo que le saques bueno pues a mí dame el 30% te quedas el 69% pero este campo ya ni Pemex lo quiso entonces Pemex no lo quiso entonces yo lo dejo ahí para que alguien lo opere y ya pues llega este operador que es grupo mariógrafo y dice va yo le entro entonces le entran si sacan dinero o sea si sacan producción bueno pues me vas a dar un porcentaje y si no bueno ya ni modo me lo regresas a mi estado y ya te quedas así con eso uno de los de lo que preguntaba este Víctor uno lo que yo más bien lo que sí podría ser digamos una afectación para el estado en caso de que no salga productor pues es que me lo regreses y si tú me lo regresas pues yo simplemente yo tendría digamos pues un campo ahí detenido que ni le saco dinero ni lo desarrollo y no puedo sacarle nada de producción y como ese se lo voy a tener que regresar a Pemex pues Pemex va a tener que absorber nuevamente ese costo de mantenimiento y ese costo de tenerlo ahí pues prácticamente cerrado pues es como pues te están rentando tu casa y te dicen ah bueno pues yo te rento la casa te rento lo tengo ahí y ya de repente digo bueno ya me voy ya pues no le pudo hacer nada a la casa no pegó el negocio y bueno pues te regresó tu casa pero obviamente pues tú tienes la casa detenida pues no tienes ese pago de renta no tienes ese pago que está haciendo la persona o sea tendrías que estarle dando mantenimiento sin tener un ingreso entonces esa sería como la afectación que se podría dar que es una afectación en ocasiones pudiera uno o pudiera ser la apariencia de que es una afectación mínima pero si tú lo ves a un como a un volumen de que pueden ser varios campos en esta misma situación pues entonces ya no estás hablando de uno solo estás hablando de 15 20 30 50 campos entonces pues imagínate ya mantener 50 campos sin que te estén dando producción pues eso ya es más costoso ok entonces estos son los contratos de licencia vamos a tomar un break son 9.45 nos vemos 9.55 10 minutos y regresamos si no hay preguntas hasta ahorita nos vemos en 10 minutos profesor adelante Evelyn yo tenía una duda bueno no es con respecto al tema lo que pasa es que le envié yo un mensaje si un correo lo vi no 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 he logrado responder pero a rato te lo respondo ok gracias no hay cuidado nos vemos en 10 minutos entonces listo vamos a darle luego hay otro tipo de contratos que estamos viendo que este viene en el artículo 11 que habla de los contratos de utilidad compartida entonces a ti te dice sabes que a mí como Estado me tienes que pagar la cuota contractual por la fase exploratoria las regalías y un porcentaje de la utilidad cooperativa pero yo como Estado te voy a dar chance de que recuperes costos y de que te quedes un remanente de la utilidad operativa es decir de lo que tú me pagaste pues lo que te lo que sobre te lo te lo quedas tú que sería pues prácticamente el porcentaje ¿no? de me das el 30 y te quedas el 70 o me das el 70 y te quedas el 30 ¿ok? eso es lo que ya venimos platicando y entonces también pues hay otra parte que dice sabes que ok no hay bronca tú puedes deducir lo que tú quieras ¿no? pero hay algunos costos que yo no te puedo pagar yo que soy el Estado ¿no? entonces yo no te voy a pagar costos financieros ¿no? costos por por situaciones también de negligencia es decir si tú la regaste si tú hiciste mal una operación y salió mal yo no te voy a pagar eso donativos tampoco te voy a pagar no te voy a pagar tampoco servicios de asesoría si tú llegaste y contrataste a alguien para que te asesorara para que te dijera cómo hacer el plan de desarrollo cómo hacer tus pozos cómo hacer las cosas yo no te los tengo porque estar pagando el uso de tus propias tecnologías si tú eres una empresa que cuenta con tus propias tecnologías en cuestión de perforación plataformas yo no te las tengo por qué pagar sí y también no te voy a pagar por el mismo costo de las regalías o contraprestaciones no sé eso sería ilógico eso sería como ya me pagaste el 70% y de ahí todavía quieres recuperar un costo de lo que me estás pagando pues es como un doble no sé tienes el 100% o tienes tu millón de pesos y de ahí me vas a dar 700 mil perdón 700 mil dólares y de ahí todavía de esos 700 mil dólares tú le quieres quitar costos pues eso no se puede no es como o sea ya te quedaste el 30% y todavía le quieres quitar otro porcentaje sería sería ilógico entonces así es como 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 funciona esta situación luego de la utilidad operativa es decir cuánto me va a quedar de utilidad operativa pues del valor contractual es decir de ese porcentaje que yo multipliqué el precio por el volumen de hidrocarburos pues quítale las regalías pagadas por un periodo y quítale la recuperación de costos y entonces al final queda la utilidad operativa y esto es lo que yo les comentaba lo de la fase exploratoria dentro de los primeros 60 meses yo te doy chance de que tú me pagues solamente 1150 pesos por kilómetro cuadrado y tú vas a decir bueno eso es muy poco para ser una empresa este petrolera ¿no? pero si ustedes lo ven que hay hay empresas que tienen hasta 500 kilómetros cuadrados cuadrados y esto lo va a estar pagando durante 60 meses pero después de estos 60 meses a partir del mes 61 ah no pues ahora tú me vas a tener que pagar 2750 pesos ¿por qué? porque yo necesito que tú explores y si tú ya exploraste ahora necesito que tú pases a la etapa de desarrollo entonces para meterle presión pues págame ahora 2750 pesos y si te quieres quedar con esa parte exploratoria bueno pues quédatela pero ahora me vas a pagar más y entonces si no quiere pasar al desarrollo bueno entonces vas a tener que estarme pagando o pagando y pagando hasta que me regreses esa área o que pases a una etapa exploratoria ok digo a una etapa de desarrollo entonces esto ya lo vimos el valor contractual aquí también te dice el artículo 24 cómo calculo el valor contractual por ejemplo y te dice cuando el precio contractual sea inferior a 48 dólares el valor que se le va a aplicar es el 7.5% cuando el precio sea mayor entonces aplícale el .125 por el precio contractual más el 1.5 ¿no? ¿por qué? pues porque obviamente si el precio es más bajo tú tienes menos ingresos y ni modo que yo te diga sabes que pues sígueme pagando que tú no tengas ingresos y en cambio si el precio es más alto pues el ingreso también para ti va a ser más alto entonces ah bueno págame más pero es para esto que se hace esto de A y B esto es un caso similar al caso del gas natural y esto es un caso similar al condensado y aquí viene la parte de lo que son las asignaciones este es el DUC el DUC es el derecho de utilidad compartida del 54% esto es ya hablando de asignaciones lo que se le va a quitar a Pemex de los costos deducibles para Pemex es decir si tú por ejemplo llegas y estás estás haciendo inversiones y tú Pemex metes inversión en exploración metes inversión en recuperación secundaria metes inversión en mantenimiento no capitalizado entonces tú puedes deducir el 100% de esas inversiones ¿por qué? porque yo estoy fomentando como Estado que tú puedas explorar que tú puedas meter recuperación secundaria que tú puedas darle mantenimiento a tus instalaciones y a todo este tipo de cosas que puedan mantener en producción en operación los equipos ahora bien caso contrario es dame el 25% de esas operaciones que se puedan hacer de petróleo o gas natural y dame nada más te voy a a deducir nada más el 10% de las inversiones realizadas en infraestructura de almacenamiento o transporte ¿no? entonces esto es lo que tú puedes deducir como Pemex sin embargo observen esto 54% es el DUC es lo que yo les comento el próximo año esto va a bajar 49% me parece que es 49% si es más bajo pero ustedes saquen este 54% del ingreso que tiene Pemex se va al Estado y si tú lo bajas entonces el Estado empieza a recibir menos ¿no? ¿qué ocurre? pues entonces vienen cosas de esas de la austeridad y vamos a gastar menos y pues si eso está bien ¿no? pero el petróleo la industria petrolera no es una industria pobre es una industria para ricos es una industria en donde necesitas meterle para ganar más es una industria que realmente necesita inversiones ¿sí? no necesita andar apretándose el cinturón y mucho menos en mantenimiento porque la industria petrolera es una industria petrolera de alto riesgo entonces esto de la austeridad pues sí está bien en algunas cosas pero hay que tener una un buen sentido de a qué le vas a quitar ¿no? entonces el problema ahorita es que como no hay inversiones en mantenimiento pues obviamente Pemex también pues empieza a tener problemas de seguridad y ahí vemos pues casos como estas explosiones o estos casos que se han presentado menos de un año dos situaciones entonces pues eso es también pues una austeridad mal llevada ¿no? y eso es importante pues comentarlo porque nosotros estamos viendo una industria que pues la verdad es que está ahorita apenas tratando de volver a a levantarse pero aquí en México pues vamos todavía más lentos de lo que deberíamos de ir ¿no? o sea de por sí ya a nivel internacional pues va muy lenta la industria petrolera y en México pues lo vemos todavía ¿no? lo vemos aún peor o sea ustedes vean la cuestión laboral la verdad es que pues no hay muchas vacantes o sea realmente el mercado laboral está muy complicado y pues si todavía ahuyentas la inversión pues amenazando que vas a desaparecer tus órganos reguladores que vas a quitarle el campo a los operadores que vas a hacer como cierto tipo de cosas bueno pues haces que que esto estos ingresos por petróleo pues se vean mermados ahora listo esto es nada más para el cálculo de los del derecho de utilidad compartida derecho de extracción de hidrocarburos esto ya ya lo vimos esto es lo mismo si se dan cuenta la parte contractual y la parte de asignaciones tienen cuestiones muy muy similares o sea lo que es el cálculo de del valor contractual del petróleo igual el del gas pero uno el uno de los puntos que más resalta pues es simplemente el DUC el DUC esa esa este derecho de utilidad compartida no este no lo tienen los contratos por eso es que está la opción también de que las asignaciones puedan migrar a un régimen contractual es decir Pemex hace una migración y le llama migración con socio es decir yo migro a un contrato con alguien más que están los casos como los de emisión como los de ébano como los de como el de vamos a ver aquí aquí lo podemos encontrar más fácilmente si ustedes se vienen acá y le ponen rondas México aquí ustedes podrán encontrar las migraciones esta Eqbalam este Eqbalam es una migración sin socio Pemex decidió migrar a un contrato y lo hizo sin un socio es decir Pemex es el operador pero Pemex está haciendo labores como si fuera un contratista una empresa privada Santuario El Golpe que esta es una una migración con socio entre Petrofac y Pemex Misión también es una una migración con socio servicios múltiples y de Burgos y Pemex está de ese servicio también es una con socio y Miquetla ¿no? operadora de campos DWF ok aquí ustedes pueden encontrar esto rondas México se lo voy a poner en el chat también listo entonces esas son también las migraciones con socio sin socio a Pemex a Pemex si le conviene migrar a un tipo de a un régimen contractual porque porque paga menos impuestos ese DUC como no vienen los contratos pagaría menos el problema es que también no puede migrar todos los contratos todas las asignaciones necesitaría justificar técnicamente que puede migrarlo y entonces Pemex ha querido migrar varios contratos pero no se ha podido por pues una cuestión que no ha podido acreditar todavía no ha podido acreditar que que cumple con la parte técnica financiera para poder migrar sus asignaciones al régimen contractual esto es lo mismo observen como ahora estamos hablando del asignatario ya es artículo 45 el asignatario pero también tiene tiene montos similares a lo que sería como lo que lo que es la etapa de exploración entonces al final están las asignaciones los asignatarios pagan los derechos y esto se va al fondo mexicano del petróleo y para el caso de los contratos también se pagan estas regalías y esto todo esto se va también al fondo mexicano del petróleo es decir el fondo mexicano del petróleo recibe cuota contractual por la fase exploratoria regalías y contraprestaciones listo hasta aquí hay alguna pregunta profe yo tengo una pregunta respecto a los contratos de licencia ahora sí que el operador o bueno la empresa que extraiga esos hidrocarburos si es por ejemplo una empresa europea suponiendo se podría llevar todas las bueno vender lo que extraiga en pues ahora sí que para su consumo de esa país o tiene que venderlo aquí en las refinerías de Pemex o cómo se maneja eso hoy en día el Estado solamente tiene un único comprador que es PMI ¿no? el objetivo de la reforma energética es que pudiera haber más compradores que permitieran esta entrada ¿no? y que pues pudieran prácticamente exportar el aceite ¿no? hoy en día solamente existe uno que es PMI entonces yéndonos al supuesto en el que existieran más compradores sí sí se podría es decir yo vamos a poner Shell ¿no? yo Shell me consigo otro comprador y me voy no sé con los gabachos ¿no? y les digo ¿sabes qué? yo te voy a vender el petróleo ok y entonces yo se lo vendo a los gabachos o yo Shell se lo vendo a los gabachos y ellos me pagan vamos a poner me pagan un millón de dólares de ahí yo le tengo que dar al Fondo Mexicano del Petróleo ese ese porcentaje o esa cantidad que le corresponde por 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 vender el petróleo ese millón de dólares y yo le tengo que dar su 30% y yo se lo vendí a alguien más y ya me quedó el 70% o sea sí se puede ¿no? sí se podría en el contrato en los de producción compartida igual ¿no? yo puedo llegar y se lo vendo a los gabachos lo vendo a Houston por ejemplo a las refinerías de allá y llego y le digo ¿sabes qué? ya te lo vendí ya te vendo tu producción y te digo ¿sabes qué? yo te voy a dar el 30% de la producción pero como el Estado se tiene que quedar el otro 70% de la producción entonces yo como Estado puedo decir ¿sabes qué? ok tú le vendes tu 30% a los de Houston pero a mí el otro 70% me lo vas a mandar hacia otra terminal hacia la terminal marítima Dos Bocas o hacia algún FPSO o sea sí se puede no hay hasta el momento todavía porque por ciertas limitaciones que ha habido o sea no ha sido tan fácil acreditar otro comprador que cumpla con los requisitos que se están solicitando sin embargo sí es posible pero así funcionaría o sea yo le vendo al extranjero pero yo al fondo mexicano del petróleo le tengo que dar la ganancia que le corresponde al Estado y antes de vender es decir antes de que tú como empresa recibas tu ganancia primero le vas a pagar al Estado eso sí está por contrato o sea ahí es como para amarrar o sea a mí no me interesa al Estado si tú no tienes dinero si tú no te has recibido nada si los de allá no te han pagado a mí me tienes que dar mi dinero y si no eso puede ser una rescisión de contrato si tú le dejas de pagar al Estado yo puedo llegar y te digo sabes qué entonces dale mi contrato y te lo quito y pues te quedas sin nada y no te voy a regresar nada no te voy a regresar este bueno nadie me va a tener que pagar mi indemnización por no pagarme los ingresos que yo que me corresponden vas a tener que abandonar el campo y como hay un fideicomiso también de abandono y hay una garantía también dependiendo del tipo de contrato hay garantías entonces de lo que tú necesites tomar de dinero yo voy a agarrarme y voy a decir sabes que yo soy el Estado y como no me has pagado yo me cobro a lo chino porque necesito que tú me pagues y entonces aplico la garantía y también me pagas y hasta que saldes tus cuentas entonces ahora sí ya te puedes retirar así es como funciona ok profe gracias quien más Víctor me parece que ibas a comentar no no profe no no iba a comentar dije que si estaba todo claro ok ah no pero espera profe porque los precios de pues de los este de los de uso de terreno son iguales a los contractuales a los esto ajá es similar de hecho son iguales ¿no? al parecer dos mil trescientos cincuenta ah no son similares pero pero en realidad aquí es simplemente o sea tú eres tú eres contratista y tú eres asignatario entonces yo soy el estado y tú yo no te veo a yo no veo a PEP yo lo veo como una empresa productiva del estado o sea PEP ya no es ya no es la empresa para estatal y el monopolio que existía PEP ya es una empresa más yo soy el estado yo mando sobre PEP yo mando sobre los contratistas y para que yo pueda mandar yo necesito órganos reguladores y entonces ahí entra la CNH y entra la CRE y bueno la CRE es para ya lo que es actividades midstream y downstream y pero bueno entra toda esta parte y entra la Secretaría de Energía también entonces yo como regulador yo que soy la CNH la CNH dice sabes que yo estoy por arriba de todos o sea no hay no hay un solo contratista ni una empresa productiva del estado que esté por arriba de mí ok y entonces también dice Hacienda ok tú Pemex eres también empresa productiva del estado a mí como te estoy prestando mi terreno para que explores me tienes que pagar esta cantidad y ya yo te cobro tú eres contratista bueno pues también a mí me vale que seas contratista también me tienes que pagar y es justo pues claro que es justo porque al final el estado es el que tiene que recibir dinero por prestarte su pedazo de tierra para que tú puedas llegar y explorarlo a mí como estado no me vas a estar quitando o no va a estar viniendo aquí a explorar y no me vas a pagar entonces por eso viene esta parte ok sí profe y cómo se calcula el precio o sea cómo se sólo es un precio que dictaminó pues los órganos reguladores para que pues se cobrara para las empresas exploratorias estos 1214 ajá aquí fueron varios factores que aquí sí el cálculo es un tanto complicado pero sí mucho se basó de otras regulaciones la regulación mexicana está basada parte en la regulación del Reino Unido parte en la regulación colombiana parte en la regulación brasileña y a partir de ahí bueno se tomaron como algunos valores de referencia y se hizo este cálculo también de lo que fueron los los pues el monto de cuántos pagas por kilómetro cuadrado y ya de ahí se sacaron como valores de referencia de bueno cuánto te cuesta ver este tener una zona cuánto te costaría fueron como varios factores entonces este este precio bueno pues ya se establece entre Hacienda la Secretaría de Energía eh fue entre Hacienda y la Secretaría de Energía ¿no? y me parece que hubo otros ah como la Semarnat me parece que pues ya bueno ya pasó a ser como la CEA es decir fueron así como varios este varios factores que que bueno pues ya se decide este este precio ok gracias profesor listo ¿alguien más? ok esto esto nos bueno les va a servir para cuando empecemos a hacer o cuando empiecen a hacer el proyecto ¿sí? entonces por eso es importante esta parte déjenme ver esta parte ok listo 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 pues sí prácticamente ok entonces vamos a con esto estaríamos viendo lo que es la leash ya estaríamos viendo lo que es parte del proyecto o más bien de cómo se integra un proyecto cómo se hace la planeación cómo se hace la evaluación determinista entonces la siguiente clase vamos a ver una integración entre ya lo que es la parte de planeación la evaluación y les voy a dar algunos ejemplos ¿no? sobre cómo hacemos este tipo de de proyectos nada más aquí ya previo a terminar esto sí observenlo se trata de 112 contratos esto es importante también que lo sepan sobre todo porque para empezar ya están en el último semestre bueno la mayoría creo quiero pensar ya están a punto también de regresar de empezar como a buscar trabajo empezar a salir a ver a dónde se van y de pronto no saben ni siquiera que existen cuáles empresas existen no saben a dónde ir piensan que todo es Pemex piensan que de repente no hay otra otra situación más que Pemex 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 que la verdad es que no, no todo es Pemex y hay aquí observen 112 contratos hay para cada uno de estos contratos no son la misma cantidad de empresas pero observen ahí está la empresa Hocchi Talos Eni Fieldwood Diabas Consorcio Petrolero 5M del Golfo CM Calibrador Calicanto Estrata Diabas Lifting Dunas Perseos Fortuna Nacional Olim es decir hay muchas empresas hay muchas empresas a las cuales también a lo mejor pueden acercarse pueden ver pueden investigar no les voy a decir que todas pues tengan las puertas abiertas hay empresas que bueno pues son de poca gente entonces a veces es un poco es difícil entrar en algunas empresas sobre todo empresas pequeñas que dicen pues sabes que yo nada más necesito este número de personas y bueno de ahí ya no puedo meter más porque no me sale pero bueno hay empresas o sea hay más empresas más que más allá de lo que ustedes a veces están imaginando entonces por ejemplo está China Offshore o CINOC Total Chevron Equinor Carigali observen todas estas empresas aquí ustedes también podrán encontrar los contratos si en algún momento ustedes quieren consultar algún contrato se vienen para acá vamos a suponer que se vayan a los contratos de la ronda uno y dicen yo quiero consultar el de Hopchi le pican aquí y aquí está por ejemplo los contratos abren el contrato y ustedes pueden leer completamente el contrato ¿no? aquí está aquí leen el contrato el original bueno el firmado y aquí ustedes se van a las cláusulas y aquí pueden ver también los pagos ¿no? la parte sobre todo de el pago de contraprestaciones cláusula 16 ¿cómo le van a pagar el Estado? ¿cómo le van a van a hacer esta recuperación de costos? no le estoy compartiendo nada ¿verdad? no, por fin no se está viendo ¿por qué no me dicen? es que como lo había dejado de presentar aquí está aquí están los contratos ahí está aquí pueden ustedes ver los contratos las rondas esto es lo que yo les decía la ronda 3-3 la ronda 3-2 si se van a administración de contratos aquí están los 112 contratos que les comentaba y las empresas que están operando cada uno de estos contratos Hock, Chitalo, Ceni, Fidwood, Diabas luego ya le pican aquí abren el contrato y aquí pueden consultar el contrato si se van a la cláusula 16 entonces ahí encontrarán lo de contraprestaciones esto es importante que lo sepan también tienen que entender también que pues no todo es nada más explorar digo yacimientos perforación o producción hay más cosas hay cosas más allá que solamente estas áreas y la industria la ingeniería petrolera o la industria petrolera es muy grande es muy extensa entonces no se case nada más con con querer a fuerza exploración con querer producción con querer yacimientos y a fuerza estar como buscando por ahí hay más áreas en las que un ingeniero petrolero se puede desenvolver hay áreas hay áreas administrativas hay áreas también como lo que es en la parte de seguridad 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 industrial entonces eso es para que tengan un panorama más amplio de realmente cuáles son las áreas en las que un ingeniero puede desarrollarse no se vaya nada más a enfocar en yacimientos en producción que a fuerza quieren campo y entonces como que a veces eso lo he notado mucho con ex alumnos o incluso con alumnos que de repente quieren campo 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 y hacen todo lo posible por estar en campo pero la verdad es que el mercado está muy cerrado y se les presentan oportunidades luego de incorporarse no sea como a cuestiones administrativas como a cuestiones a veces como de broker o en otras en otro tipo de de pues de áreas y como quieren campo a fuerza entonces dejan ir estas oportunidades por enfocarse nada más en querer estar a fuerza en una plataforma o sea si está muy cool estar en una plataforma en teoría a mí la verdad es que yo ya no regresaré a una plataforma pero bueno inicialmente cuando estás recién regresado pues obviamente si quieres estar en una plataforma y es como la adrenalina pero pues no no lo es todo a lo que yo voy es no lo es todo no es lo único que hay estar en campos o sea hay más áreas de trabajo en las cuales ustedes pueden desarrollarse y pues eso es para que no se les cierre también como el mundo a veces porque o que no se cierren en oportunidades laborales pues por como por aferrarse a querer algo nada más que no sé campo ¿no? entonces espero tengan en cuenta ya a la hora de pues ya viene la parte de empezar a buscar este trabajo y bueno pues es una situación a veces bastante desgastante les digo porque también ya he pasado por estas situaciones y les soy sincero si es desgastante y a veces es como incluso frustrante pero pues hay que tienen que meterle y darle y pues buscarle buscarle y pues ¿qué más? pues de repente tenía tuve algunos alumnos o exalumnos de repente que empezaron a buscar trabajo pero pues a veces uno piensa que que con el primer serie que mandes te van a contratar ¿no? pues la realidad es que es muy difícil eso entonces pues me decía uno de ellos este pues es que ya mandé dos ¿no? y yo estoy esperando a que me respondan yo pues mejor manda diez ¿no? manda veinte y ya de esos quizás uno si te responda que no que no hubo chance pero es mejor no perder tanto tiempo estar nada más como pues mandar uno o dos y esperarte dos tres semanas y no no me respondió a bueno mando otro uno o dos ¿no? sabes hay que empezar a bombardear con currículums y currículums ¿no? pero bueno si pueden también busquen entrar a esta estos programas de jóvenes construyendo el futuro estos programas tengo también uno dos como dos dos ya fueron exalumnos hoy ya nos volvimos amigos pero a través de este programa o de estos programas de jóvenes construyendo el futuro ellos pudieron entrar y generar experiencia porque el problema también es que pues las empresas te dicen ah bueno si quiero un recién graduado pero que tenga dos años de experiencia o sea también no sé se sacan de repente unas este cosas ahí medio medio ilógicas ¿no? o sea si acabas de egresar ¿de dónde vas a sacar esa experiencia? es muy complicado pero la verdad es que de repente hay quien si lo tiene y pues ya la armó entonces busquen este tipo de programas busquen hacer al menos prácticas profesionales en algún laboratorio en alguna institución en algo en algún lugar donde les pueda generar experiencia y pues para que cuando lleguen a buscar trabajo y les soliciten experiencia bueno ustedes puedan tener esa experiencia aún siendo recién egresados en fin ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ok pues si no hay más que decir entonces hasta aquí le dejamos nos vemos el próximo sábado que pasen buen fin salió profesor hasta luego buen día buen día